Dios te está llamando y te está llamando para desarrollar tres asignaciones específicas y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Isaías 42, 7 dice Son tres asignaciones específicas a las cuales Dios te está llamando y en este verso Dios nos da esas tres especificaciones para que abras los ojos de los ciegos. Ese es el primer objetivo para el cual Dios te está llamando para que las personas puedan abrir su entendimiento que a través de ti las personas puedan abrir su entendimiento para recibir la luz de Jesucristo que le sea devuelta la vista que toda ceguera espiritual sea erradicada de la vida de estas personas y eso Dios lo va a hacer a través de ti. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te llama Él te capacita, Él abre puertas y oportunidades para que tú puedas capacitarte en aquello en lo cual Dios te está llamando. Lo número dos a lo cual Dios te está llamando es para sacar de la cárcel a los presos. O sea, tú vas a romper las cadenas. Dios te está llamando para que seas un rompecadenas, una rompecadenas. Amén. Gloria al Señor y Dios te va a dar el poder para hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. Y que dice, el tercer punto es Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz. Tú vas a alumbrar las tinieblas de estas personas. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Dios quiere cambiar lo escabroso en llanura frente a ellos a través de ti. El recibir un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o una posición. En Números capítulo 27, verso 23, dice, puso sobre él sus manos y le dio el cargo. En Jeremías 1.5, dice, te di por profeta a las naciones. Juan capítulo 15, verso 16, dice, yo os elegí a vosotros. Y en Romanos 1.1, dice, Pablo fue llamado a ser apóstol. Hebreos 5.4, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y este video es una respuesta a una de nuestras seguidoras que nos escribió desde Venezuela. Su nombre es Josiliana Hernández. Ella nos escribió, buenas noches, profeta Madeline. Quisiera que me ayudara cómo saber o cómo descubrir cuál es el propósito y cuál o cuáles son mis dones para poder ser útil para el Señor. Quisiera poder ayudar a muchas personas, como lo han hecho conmigo, y darle ese amor que el Señor me ha dado a mí y poder glorificar su nombre. Gracias. Amén. Gracias por escribirnos, Josiliana. De eso se trata este diplomado, en que tú puedas descubrir tus dones y en que tú puedas desarrollar la asignación para la cual Dios te está llamando. Tenemos diferentes diplomados en la Universidad Profética Internacional, dependiendo de cuál sea tu llamado. Si tu llamado es profético, lo más recomendable es que tú te instruyas en todo lo que es acerca del ministerio profético. Entonces, por eso nosotros estamos ofreciendo para todas las personas que tienen el don profético, el diplomado en ministerio profético. Y para todos aquellos que tienen el ministerio de liberación, que yo personalmente, en mi opinión personal, considero que todos nosotros hemos sido llamados para libertar a los cautivos. Amén. Esa es una asignación importante del cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Así que, registras de la Universidad Profética Internacional y vas a poder desarrollar tus dones, los dones que Dios ha puesto en tu vida. Los vas a poder desarrollar, vas a aprender más acerca del área en la cual Dios te está llamando. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima. Bienvenido a la Universidad Profética Internacional, donde tenemos disponible para usted el diplomado en ministerio profético. Será una gran experiencia de crecimiento para usted. Tenemos nuestro diplomado en ministerio de liberación y guerra espiritual. Nuestro diplomado en consejería cristiana e introducción a psicología. Nuestro diplomado en liderazgo, donde podrá aprender grandes cosas acerca del liderazgo. También tenemos nuestro doctorado en teología. Todas nuestras clases son en línea y podrá tomar sus clases desde la comodidad de su hogar en cualquier lugar del mundo. Si está listo para una gran experiencia de crecimiento ministerial, visite www.universidadprofetica.com todos les covid-19. Vamos a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.